La verdad es que el carácter que tengo para todos y cada uno de ustedes es muy especial, porque el cariño con el que Larry Carr siempre nos pidió es algo muy especial y ustedes saben que los marrocanos somos bastante sensibles al cariño y el cariño de cada uno y uno de ustedes, de todos aquellos que están con el Tapayomi y seguro que de las señoras que están detrás para escucharles es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. El proyecto este, este proyecto del Tashemá se inició hace ya tres años, llevamos tres años trabajando en silencio, acumulando el máximo posible de números de profesionales, hoy en día somos unas 45 personas formando el equipo del Tashemá, tenemos todo un colel con un poscolel, con un jefe de dirección, con dos escritores que importamos del Ascol para que nos enseñaran un poquito cómo hacer la temática mejor, con doce correctores de estilo, con tres escritores profesionales, de tal forma que todo este despliegue que Dios bendito permitió es una mataná gigante que yo mismo me creo que haya sido posible realizarla para que en los albores de la Keulá, todo el pueblo de Israel y en particular nuestro pequeño grupo de Yudim de Ablethan, tengamos acceso para conectarnos con nuestras raíces directamente del texto, sin necesidad de pasar por un cliché ni, sino ir identificando las palabras y los mensajes de toda la Torá a través de los textos escritos que nos les entregaron Jajalín y que cerosamente fueron guardando a lo largo de los siglos. Esta obra la tienen hoy en día, hay muchos sistemas que se están implantando aquí en Argentina y gracias a Dios en cada que vamos, a alguno de los rabarines se los hubo una forma más interesante y más original de sentarse a estudiar. Ayer concretamente se creó un colel, un colel de Tashemá, en un colel de Tashemá se sientan dos personas, una frente de la otra, la una agarra el libro, la otra leen, se hacen los resúmenes entre ellos, lo leen, los resúmenes, aprenden a leer, aprenden a cantar la Gemara, la cantan con el Shantz Vita que tiene la página al lado y se forman toda una serie de ferias, verdaderamente una feria que estoy seguro que si alguna de las señoras, alguna de las madres del pueblo de Israel, alguna de ustedes se acerca por aquí para ver el entusiasmo y para ver el fulgor que sale de los ojos de cada persona que estudia la Gemara y la comprende, ustedes se van a emocionar diez veces más que ellos porque es tan increíble, tan increíble la emoción que siente nuestro alma de poder conectarse directamente del texto de la Gemara y poder deducir las palabras con nuestra propia comprensión sin necesidad de escuchar, sin necesidad de hacer nada más que concentrarse en ella, que vale la pena que ustedes empujen a sus maridos, a sus hijos y a sus hermanos a que se sienten a probar a estudiar, aquellos que todavía no sepan, aquellos que se sienten a estudiar con este libro y lo prueben y les sea de provecho para ustedes y para todo el pueblo de Israel. De nuevo muchas gracias por invitarme, gracias por estar aquí y por ser asiduos a ese Dafa y a mí y darle fuerzas a mi querido hijo, que Dios le dé fuerza para muchos años para poder insortar a todo el interés, a todo el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de un tema divertido, llevamos con muchas emociones toda la semana y con muchas cosas serias, muy emotivas de verdad, pero me venía bien de hablar de ese tema, es un tema que es muy querido para mí, es un shiur que es muy divertido, es un shiur en el cual vamos a aprender muchas cosas, yo siempre le llamo que cuando nos dedicamos a hacer un poquito de Salon Bait entre nosotros, hay mucha gente que se pasa haciendo terapia de Salon Bait durante años y si supiesen que en 45 minutos, o mejor dicho en 43 minutos, pueden conseguir lo que consiguen en tres años de terapia, se llenaría al Salon Bait, pero no se preocupe, yo la repito. Esto se basa en un shiur que escuché de Ravstavski, Uruguay, hace muchos años, lo adaptamos un poquito a lo que es la temática nuestra y se trata del secreto de la Kutubá porque a pesar de que ustedes crean o no sepan, existen mitzvot de oraita y mitzvot de rabanán en cuanto a las reglas de cómo conducir un matrimonio. Hay concretamente tres mitzvot de oraita en lo que se refiere a manejar un matrimonio y existen ocho mitzvot de rabanán para los hombres y siete mitzvot de rabanán para las mujeres. Así que vamos a empezar muy rápidamente por los mitzvot de oraita para tratar de entrar directamente en ese sod de la Kutubá y van a entender por qué se le llamamos a esta charla el sod de la Kutubá. Yo suelo levantar un poquito la voz, pero necesitan más, necesitan que eleve más todavía la voz. Entonces, si me van a permitir, si me permiten, más que hacer juego, a pesar de que se esté grabando, pero por lo menos me siento un poquito más libre de poder transmitirles y hacerles un poquito más graciosos, más divertidos, la forma de cómo entenderlo, cómo estudiar Torah, como dijeron su familia, con debeder y disfruta, con la hermoso y la alegría que supone el estudiar Torah. Hay tres mitzvot de oraita, como dijimos, para un matrimonio en cuanto se empiece, empieza a forjar matrimonio. Y la mitzvá empieza así, Esta es la primera mitzvá que aparece en el libro de Bereshit, en cuanto a lo que la pareja tiene que hacer para casarse. Y por lo tanto tendrá que dejar él, la casa de papá y la casa de mamá, y casarse con su mujer. Y de aquí aprendemos uno de los principios básicos y el número uno para que una pareja tenga éxito. Cuando una pareja tiene que casarse, y una pareja decide que esa es su mujer o ese es su marido, y los papás se ponen en medio, y a los papás no les interesa por cualquier motivo que ese no es buen para ti, que ese es bien para ti, que no tiene dinero, que sí tiene dinero, que es bastante, que sirve de bastante. ¿Cuál es la alajá? La alajá es que en la boda se ahorran dos cubiertos. A mí me suena a corno quemado, como decimos en España, porque yo tengo hijos por pequera, una hija por casar, pero no hay más remedio, así es la alajá. El hombre tiene que ser responsable, y tiene que elegir su mujer. Y la mujer lo tiene. Y no solamente eso, alquen yazó, yazó significa dejar, alejarse completamente. Así que, eso no significa que una pareja tenga ganas de ir a casa de, nosotros decimos en Marruecos, a papá y a mamá, como diciendo todo ese arraigo tan profundo que tenemos cuando nos vamos a casar, y que está el marido tirando de ella para ir a casa de los padres de él, y ella jalando de él para ir a casa de los padres. Y todo ese arraigo, según Hazal, o no según Hazal, según la Torah, Pashut, a cada uno que nos dijo, alquen yazó, ish. Y lo del hombre tendrá que dejar, dejar significa cortar. Tanto es así, que en muchos círculos jasídicos, la costumbre es que durante el primer año de casados, está prohibido, señores, tomen nota, está prohibido que los padres duerman en la casa de los novios. Prohibido. ¿Para qué? Para no interferir, porque una pareja, cuanto más alejada esté de los padres, mejor crece, mejor se une, y particularmente en este mundo en el que estamos viviendo nosotros hoy en día, y particularmente durante el primer año de casados, en que hay una mitzvá especial en la que el hombre tiene que alegrar a su mujer. Así que esa es la primera mitzvá de Horaita, ahí no hay, no hay machlokot, no hay machlokot, eso es así. No hay machlokot, no hay vuelta a la hora, no hay discusiones. Segunda mitzvá, Veidavekleishtó, Veidavekleishtó significa, y se pegará a su mujer, se pegará a su marido, se pegará a su cónyuge. Y aquí nos dice el Hazal, ¿qué significa Veidavekleishtó? Significa que en el momento en que él le dijo a ella, Le puso el anillo en el dedo, en ese momento no cabe la menor duda, no existe ningún hombre en el mundo que sea mejor que mi marido, no existe ninguna mujer que sea mejor que mi mujer, y no existe ninguna duda de que esa o él es el mejor partido que pueda haber obtenido en el mundo. No cabe la duda, está prohibido tener duda, no existe nada que le pueda sacar de la realidad y del convencimiento de que ella o él es el mejor partido que cada otro grupo de su pueblo pueda poner delante mía, y eso, señoras y señores, es una mitzvá de Orayna. Veidavekleishtó, prohibido tener pensamientos de que, pues si me equivoqué, no existe tal cosa, no existe me equivoqué. Después de Aread, esa pareja es la mejor que te agarró, y si le huele los pies, es lo mejor. Es lo mejor. Tienes que aprender un poquito de cocina francesa, como huelen los bulleres, para que ustedes sepan vivir de que eso es la mejor mujer que me tocó, el mejor marido que me tocó. Y por último, la tercera mitzvá de Orayna que tenemos es, y serán una sola carne, serán un solo cuerpo, y dijeron Hazal ahí, serán un solo cuerpo, ese es el trabajo que tiene que hacer la persona, como comprendimos en uno de los Yemarot, cuáles son los tres niveles en los que la pareja puede crecer, el nivel del río, el nivel de la olla, y el nivel del pájaro. El nivel del río, esos tres niveles, son los tres niveles que la pareja va a ir creciendo a través de ella durante el tiempo. Normalmente las personas se quedan, y las parejas se quedan desgraciadamente en el primer nivel, que es el nivel del río. ¿Qué es el río? El río simboliza lo que es la conveniencia. En la parte de arriba del río, tanglan los árboles, los echan al río, y en la parte del río, en la parte de abajo del río, lo que hacen es manufacturar todo el tema de la madera. Es una especie de conveniencia. Yo te doy y tú me das. Yo te traigo la comida y me encargo de los chicos y tú me das. ¿Qué es? Guida. Y yo te doy cabot, pero tú me lo devuelves doble. Y así se establecen todas las negociaciones que son normales entre un hombre y una mujer. Ese es el primer estadio, el estadio del río. El segundo estadio es un estadio que la Torah lo asemeja a una olla. ¿Por qué una olla? Porque una olla es un instrumento que hace la paz entre dos elementos que son antagónicos, como puede ser el agua y el fuego. El agua apaga el fuego, el fuego consume el agua. Sin embargo, la olla que está entremedia, no solamente que hace shalom entre el fuego y el agua, sino que además es la encargada de producir un tercer elemento, que es la comida que se produce dentro de la olla. Eso se produce cuando la pareja llega a un nivel de madurez en el cual la pareja ya sabe darle al mundo y a sus hijos algo que ha salido de entre los dos. Ese cariño que se establece entre los dos, que es un tercer elemento, que es un tercer elemento mucho más bonito, mucho más desarrollado y maduro que la propia individualidad de las personas. Ojalá que ellos gusten ese nivel. Pero ese tercer nivel que está aún más allá, ese nivel del pájaro. ¿Y por qué la Torah lo asemeja al pájaro? Porque el pájaro es ese animal que tiene dos sistemas de locomoción. Tiene piernas y tiene alas. Y de la misma manera que al animal le duele la pierna, igual que le duele el ala, como nos cuentan sobre nuestros cuentos jasídicos, cuando fue a Razzusha a pedir por su mujer, o a ir al médico con su mujer, y le se dirigió al médico, le dijo, señor doctor, nos duele la pierna del niño. Así que, en ese nivel, en el nivel de que de yule basarehad, en el que una pareja se siente completamente comprometida con la segunda y lo que le duele a una le duele a la otra, ese es el máximo nivel que puede dar una persona y es la crejera mitzvá de oraita que Dios nos pone por dentro. Pero, una vez dejado esto, y estos tres conceptos tan importantes como son los tres mitzvot de oraita, los Jajamín tuvieron que bien entender que para hacer un galero, para acercar a la persona al cumplimiento de estas mitzvot, hacen falta mitzvot de rabanán. Y esas mitzvot de rabanán, que vienen a facilitar ese cumplimiento, fueron establecidas por Jajamín dentro de la ketubá. Así que les animo a los señores y a las señoras, que cuando salgan de aquí, se vayan a expulcar en esas ketubot que ustedes ya han firmado, y que a lo mejor no se acuerdan de lo que firmaron, pero esta noche vamos a tener un repaso, ¿ok? Vamos a tener un repasito, un repasito liviano de lo que han firmado. Señoras, creen que atención, porque es claro que yo. Ustedes tienen una firma antes, ¿por qué la mujer no firma en una ketubá? Aunque en realidad ella tiene obligaciones. Y la que ahora nos dice en varios tratados cuáles son las obligaciones que tiene la mujer para hablar con el hombre. Sin embargo, el que firmó la ketubá es el hombre. ¿Así? Los sartodamos, ¿no? La alajá dice así. La alajá dice así. La alajá que fija que exista una ketubá dice que se firme por el hombre. Pero hay ketubá que no quema en un efecto. Y eso sería una ketubá que no se llama ketubá o que tiene forma de ketubá. Pero la ketubá, la ketubá que dijeron Jajabín y que dieron el nombre de ketubá es la que firma el hombre para con la mujer. Y según la alajá, tiene que ser firmar algo del hombre con mucho mayor motivo y con elevados motivos mucho más importantes que cualquier regla de feminismo absurdo que se entiende a la gente. No hay más, no hay más feminista y no hay más persona y no hay más personalidades más grandes en la historia de la humanidad que se hayan preocupado por el honor de la mujer que los propios Jajamín. Y ellos mismos fueron los que fijaron que la ketubá se hiciera de esa forma y ellos mismos fueron los que fijaron que fuera el hombre el que la firme y no la mujer la que la firme. Por lo tanto, todas aquellas personas que piensen que no es o no es así lo que hacen es que sencillamente no entienden la importancia que tiene el hecho de que los Jajamín se hayan preocupado a lo largo de los siglos del honor y del prestigio y del bienestar de la mujer. Y ahora lo van a ver aquí porque en esa ketubá que está escrita y que viene de toda la historia de la humanidad desde el momento en que recibimos la Torah de Hans Sinai en el que acabó Borucú también nos transmitió esa ley oral y los Jajamín tuvieron que darle entendimiento y no interpretación sino entendimiento y forma de cómo adaptar al mundo lo que escuchamos en Hans Sinai de la voz de Dios bendito y eso se fue transmitiendo generación tras generación y los Jajamín para no perder y para que no se perdiera esa transmisión transcribieron no interpretaron transcribieron pusieron por escrito lo que se acordaban de memoria cosa que tenemos hoy en nuestra Gebará en nuestro Tantur en nuestra Vishná en nuestra Treyto en la Halajá propiamente dicha y en particular en esta Ketubá en esta Ketubá que vamos a estudiar hoy en día que también viene de todo lo que Jajamín dijeron y toda la Torah que fue transmitida al pueblo de Israel en la Hal Sinai así que señores quédense con la tranquilidad y el conocimiento de que todo lo que nosotros tenemos todo el legado judío viene avalado por 3.300 años de historia 3.300 años de transmisión oral en la cual nuestros padres entregaron su vida entregaron su dinero entregaron a sus hijos y corrió mucha sangre mucha sangre en el mundo para poder mantener y poder hoy nosotros en este sitio tranquilamente poder deleitarnos con la Torah de nuestros padres ese es el legado del pueblo de Israel y siéntanse orgullosos de ellos créanme que es así vamos a empezar entonces por ver cuáles son las alajot que nos dijeron Jajamín sobre las obligaciones que tiene el hombre para con la mujer y como fue él el que tiene que firmar la ketubá por eso empezamos por él y aquí el orden en el que están escritas las obligaciones del hombre para con la mujer y de la mujer para con el hombre es lo que marca la importancia de cada cosa así que vamos a preguntarle aquí al sector de las señoras ¿cuál es el la el hecho fundamental la alajá fundamental lo más importante que una mujer busca en su marido y ustedes tomen nota por favor vamos a escuchar díganme por favor señoras ¿qué es lo más importante que ustedes buscan en un marido? ¿o que ustedes creen que tiene que tener un marido para con su mujer? ¿quién pide por alimento vestimenta? todo lo que usted dice es cierto pero la primera palabra no el respeto es cierto que tiene que tener el respeto el respeto es muy importante que tenga un hombre para con la mujer de hecho el respeto es la segunda de las acepciones que dijo don Hazard es imprescindible que tenga el hombre el respeto para con la mujer sin embargo es la segunda porque una mujer con respeto no come y a la mujer le gusta pagar las facturas a final de mes y a la mujer por mucho que me tenga respeto a mi marido pero chico así que díganme señores ustedes saben muy bien ¿qué es lo más importante que lo que que le mantenga? está bien entonces vamos a casarnos con un tipo rico con un dinerito que me tenga que voy a finalizar el mes que voy a finalizar el mes y fantástico admiración ¿qué es? admiración admiración que el hombre les admire a ustedes eso es lo más importante eso es como respeto que les tenga mucho respeto que las admire a ustedes que la valore que le dé Mahmahot que le dé un quilopos que le digan que bonita y que fuerte y que inteligente eso se llama ajabel eso se llama en hebreo darle cabot darle cabot pero hay algo más importante señores hay algo que es supremo porque todo lo que me están ustedes diciendo de que el hombre le dé respeto a la mujer ya dijimos que le dé amor claro que le dé amor pero díganme señora por favor con todos los sensibles y los corazones rojos y rosas que son ustedes amor por la tarde por la noche por los mañones por el día en el verano en el invierno en el otoño en la cocina ya ya no no les ha pasado a veces que dicen haz favor a ver si me encuentras en el parque te va a dar una vueltecita a ver si me encuentras en el parque pero si dijéramos que el amor es todo y lo más importante estamos buscando una cualidad que tiene el hombre y que ustedes las quieren 24 horas al día y nunca se van a cansar de ella una característica que necesita el hombre hacer para tenerlas siempre contentas escucharlas ustedes escucharlas ustedes escucharlas ustedes para que sea pero pero créanme que si su marido con tal de hacerlas feliz les levanta a las 3 de la mañana para que les escuche les van a mandar a paseo inmediatamente así que no lo van a necesitar 24 horas fíjense bien en la Ketupá y fíjense que la Ketupá la primera palabra que aparece en la que el hombre se obliga a hacer para con la mujer es algo inverosible y fíjense la Jojma de los Fajanín a donde llegó está escrito a Abod trabajar trabajar ¿por qué? y no tiene nada que ver con el dinero porque luego dice a Jalquel y a Farnes dos palabras que hablan de la economía uno administrar el dinero y otro traer el dinero a casa sin embargo ahí dice en la Ketupá a Abod trabajar ¿y saben por qué trabajar señoras? y ahora señores les voy a decir ¿por qué trabajar? y fíjense de reojo en las mujeres como hacen todo así ¿saben por qué trabajar? ¿saben por qué la mujer necesita tanto que el hombre trabaje y se trabaje porque el trabajo no es simplemente ir al negocio abrir y vender shmates eso no es lo único el trabajo consiste en trabajarse a sí mismo luchar contra las propias piaciones y las de uno mismo trabajarse levantarse por la mañanita temprano para ir a la dieta a quererse de hacer su laza y morder a casa con una persona trabajar para ir a hacer su negocio y levantar y pagar las deudas como una buena persona trabajar y hacer las cosas y trabajar con honestidad y con una como Dios manda y no ser valo porque la mujer odia la balanza odia la balanza ¿y saben por qué los Benjamín se preocuparon de decir esta palabra? se preocuparon de decir esto porque la mujer necesita una cosa princes en su vida la mujer necesita admirar a su marido y si la mujer ve claro lo sabía el señor ya lo sabía la mujer necesita admirar a su marido la mujer es capaz de vivir la meluria la mujer es capaz de muchos sacrificios señores la mujer es un la mujer es un carca la tierra tiene la capacidad que no se aplasta nunca la mujer es tremendamente fuerte mucho más fuerte que el hombre pero la mujer necesita para que ella pueda fructificar para que ella esté feliz para que ella pueda servir a su marido necesita admirar a su marido señores con esta palabra yo personalmente en mis pequeños pinitos cuando tengo tiempo y me encargo un poquito del solombay de las personas que tengo cerca de los alumnos de la gente de los amigos de los familiares de todos que tengo cerca con esta palabra solucionamos el 98 problema de los problemas matrimoniales el 98 problema de los problemas matrimoniales que hay entre un hombre y una mujer suelen suceder porque el marido no trabaja porque el marido no ejerce y ustedes lo tienen bien claro el hecho de que el hombre se trabaje a sí mismo el hecho de que el hombre sea admirado es lo más importante que un hombre puede hacer para tener a la mujer feliz fíjense hasta que punto es importante el hecho de trabajar y el hecho de admiración que a las mujeres tanto les interesa a ellas admirar que cuando ellas no consiguen admirar buscan a ser admiradas y saben como se consigue eso hoy en día en el siglo XXI en el que estamos ya y ya desde los alborres del siglo XX la mujer se nos echó al mundo laboral y al mundo empresarial y al mundo de la gran empresa y no estoy nada en contra en que la mujer trabaje al revés me encanta lo que pasa es que ustedes verán en muchas casas en que las mujeres tienen tanto interés en trabajar tienen tanto interés en ser mitzainots y ser mujeres con mucho éxito que muchas veces se olvidan de sus viajes personales y se van a un viaje de esos fines de semana de congreso anual de la empresa multinacional pipapú y vuelven después de esa semana todas despeluchadas pobrecitas con la casa evidentemente destrozada con los niños sin comer en pijama todo el día y con los maridos que ya no saben qué hacer mira aquí te agarró y la mujer que espera entrar en su casa espera entrar con una fombra roja que le digan y les den todos un aplauso para que le aplaudan del trabajo tan precioso y la presentación tan maravillosa que hizo en la empresa y que le espera un marido desesperado también en pijama con los pelos de punta y con los niños y con los hombres que se lo tira la cara porque no le interesa al marido señores señores al marido no le interesa admirar a la mujer al hombre no le interesa eso no le mueve a la mujer si le mueve pero al marido no y eso de que ellos son de menos y ellos son de Marte no sé quién es de menos y de Marte pero da igual pero eso de que uno se llama la Torah lo sabe hace mucho tiempo y por lo tanto la Torah y el Jehová también cuando fijaron las reglas de quién tiene que hacer qué dijeron que el que tiene que trabajarse a sí mismo el que tiene que trabajarse a sí mismo y a él y a su trabajo es el hombre ¿y por qué? porque la mujer necesita admirar al hombre para tener por quién trabajar por quién sacrificarse por quién preocuparse de sus hijos porque eso las enorgullece a las mujeres sin embargo el hombre no siente ningún tipo de admiración cuando la mujer trabaja duro y por eso ustedes están frustradas todos los días no entiendo la casa los niños la colada y demás trabajan y mi amiga no me dice ni una palabra ni una palabra no me dice ¿saben por qué? porque el marido les desampinfla que trabajen ¿saben lo único que les interesa al marido? y vienen a las caritas de ellos lo único que les interesa al marido es llegar a casa y encontrarlas así sonriendo ¿qué importa? no hice nada pero estoy feliz o no es verdad señores no es verdad señores que jugar todo el mundo que esté contenta y feliz que no me mareas la cabeza que esté feliz y contenta y otra que esté feliz pero la mujer no la mujer quiere trabajar más porque ella piensa que trabajando les van a admirar y entonces admirando se van a sentir feliz y se equivocan la mujer tiene que buscar ser feliz tiene que buscar estar contenta y si no ejercicio para las mujeres así que vamos a preguntar a los dos ¿qué es lo que más ustedes buscan en una aparte de que esté contenta pero esa no es una mitzvah de rabanán que esté escrita en hazán dentro de la camara ¿qué es lo más importante que necesita un hombre de su mujer? algo que el hombre necesita mañana tarde noche verano invierno incluso durmiendo que tenga confianza que tenga confianza que tenga confianza en ustedes que les estimule eso me temo que le depende de usted eso me temo que le depende de usted pero bueno pues aquí tienen una fábrica de admiración fabulosa que se encuentran aquí todos los días y se van a sus casas después de trabajar y haber estudiado su pequeño su tarde que vará y un certificado que no vaya a ser que vengamos con historias y eso si lo valora la mujer y hay admiración pero estaban diciendo algo muy interesante estaban diciendo los dos señores las mismas palabras o mejor dicho otras palabras diferentes de lo que dice el hazal pero es el mismo sentido fíjese señoras lo que más valora un hombre lo que es más importante para un hombre dice el hazal así esas son las palabras textuales y por eso hay que leer dentro del texto y hay que saber el peso que tiene cada palabra y palabra porque no es cuestión de hablar en palabras en general sino concretamente dice el hazal así ajabel otó belloter tres palabras darle honor en exceso honrarles tú eres el rey el más fuerte el más guapo el más inteligente el mejor nadie como tú tú eres el mejor no hay que tener que tú seguro que eres el mejor y los pobres se avergüenzan de pedírselo y señores no se tienen que avergonzar de pedir una cosa así porque a todos los que creó al ser humano con esa necesidad y ese agujero negro que solamente el cabot de su mujer lo puede rellenar el hombre nació y así Dios lo creó con un tremendo agujero negro que hay que rellenar y ese solamente se rellena de cabot y preocúpense señoras porque si ese cabot no se rellena por la mujer hay muchas secretarias el hombre es así el hombre tiene esa debilidad el hombre tenemos esa debilidad estamos ávidos necesitamos cabot les estamos implorando por favor denos cabot pero nos da vergüenza decirlo así de claro por eso Jajamín tuvieron la desfachatez o mejor dicho la verdad y la fortaleza de escribirlo y decir ustedes necesitan cabot belloter y saben señoras el cabot es tan importante para el hombre tan importante para el hombre que si ustedes supiesen utilizar ese arma tendrían este mundo y el otro los dos en cada instante y les voy a dar un ejemplo de por qué el cabot es tan importante y lo van a entender a través de sus propias piezas a la mujer le cuesta mucho trabajo dar el cabot a la mujer le cuesta bastante trabajo decir tú eres el más fuerte cuando el hombre no es capaz de comer un libro a la mujer le es tremendamente difícil decir él es el hombre más ordenado del mundo cuando el tipo deja las ropas en cualquier lado al hombre a la mujer le cuesta mucho trabajo decir que el hombre es el más recatado del mundo o es el mejor hablado del mundo cuando no es así y saben por qué porque la mujer piensa que el hombre va a reaccionar igual que ella se reaccionaría ante esas palabras ¿cómo reacciona una mujer ante el cabot? fíjese dos señoritos van por la calle y una le dice a la otra oye qué bonito te queda el traje ¿verdad? es que solo ha quedado a uno y es que la percha chica la percha es algo especial y la verdad que arreglacé la otra semana pero fíjate ¿verdad? ¿verdad que me queda bien? y cada vez que le dice a uno que está más bonita y que está mejor más se sube en la escalera de su cabot así está así Dios va a creer sin embargo señores cuando una mujer viene a darle cabot a su marido fíjense lo que ocurre viene el marido a la casa después de hacer todos los desastres del mundo y ustedes le dicen querido Simón de verdad que eres el mejor marido del mundo eres lo más bonito eres lo más fuerte lo más íntegro lo más trabajador lo más algo realmente que tengo de poder haberme casado y de servirte y a cada palabra que ustedes le dicen a sus maridos sus maridos se van haciendo chiquitos y se le convierten en una alfombra y al final le sacan la tarjeta de crédito le sacan la tarjeta de crédito y yo les digo siempre el reto y siempre funciona todos los suelen que el reto funciona saben ustedes de aquí a la noche llegan a casa y hagan la prueba y díganle a su marido mira estoy probándote y el marido con lo tonto que es me la va a sacar la tarjeta digo yo de verdad que funciona aunque sea aunque sea de broma y aunque sea de mentira el marido funciona porque somos de tontos necesitamos cabot y aunque sea de mentira lo compramos aunque sea de mentira lo compramos señoras el cabot cabot es imprescindible para el hombre el cabot es lo que hace crecer al hombre el cabot es lo que le hace ser persona el cabot es lo que le hace ser lo que no es lo que no es cuántas parejas hemos visto que por gracias a la jojma de la mujer como el shaman tabetá y la mujer vamos a ver más adelante que una de las facetas de la mujer justamente es esa de hacer construir a su marido viene a través de darle el cabot que el marido necesita para poder vivir igual que una mujer necesita piropos para poder vivir y es como el agua para una planta el hombre necesita el cabot para poder vivir levantarse por los mañanas así que vamos a pasar al resto de las misbots pero con esto hemos repasado casi el 90% de los problemas que existen entre las parejas la admiración y el cabot de parte de uno hacia otro pero vamos a seguir nosotros decimos aquí que el segundo nivel la segunda obligación que tiene el marido para con su mujer es la de ajabed la de darle cabot y aquí dicen que el cabot que tiene que dar la mujer se refiere a la parte física es decir el que si hay dos almohadas una buena y otra mala el hombre tiene que darle la almohada buena a su mujer si hay una comida una mejor y otra peor le tiene que dar la comida buena a su mujer de tal forma que las mujeres señores aunque se parezcan y tiran es más sensible al cabot de las cosas terrenales y físicas que al cabot de tú eres la más inteligente tú eres tan sensible pero la mujer entiende a través de los actos físicos el cariño de ustedes mucho mejor que a través de las palabras a diferencia del hombre que el hombre con el cabot de las palabras se llena de orgullo pero la mujer se llena más de orgullo cuando de repente le llega un ramo de flores cuando le llega un mensajito en medio del trabajo cuando le dejan un papelito escrito ahí en el medio del baño o en cualquier zona de la casa son mucho más sensibles a esas perdónenme tonterías que porque eso es cabot el cabot es preocuparse porque ellas estén bien por ayudarles y de hecho esas costumbres paganas y digo costumbres paganas porque son costumbres de los bullines de ser caballero y de dejar a la mujer pasar primero y de dejar a la mujer estar y digo que son paganas porque son costumbres que están basadas en este aspecto porque de esa forma un hombre compra a una mujer un hombre compra a una mujer siendo caballero y eso está prohibido según la Torah para una mujer que no es la tuya eso está prohibido para hacer para una mujer que no es la tuya señores les contaré que cuando llegué a Israel estaba entrando en un edificio y estaba en la ascensora abriéndose o cerrándose no me acuerdo y en el caso que tenía que correr para pillar el ascensor no vaya a ser que se le cerrar y en ese momento estaba corriendo una señora religiosa delante mía y yo fui a correr y claro mi educación española no me permitía entrar antes al ascensor que la propia señora y yo dije señora por favor adelante la señora entró al ascensor y me dice dentro del ascensor dígame usted que clase de cultura judía tiene y dije señora entiendo que problema hay y dice no se deja pasar la señora porque eso es una falta de tzniut porque está usted mirándome por detrás señores les quiero dar un pequeño apiluch la galantería no está permitida según las reglas del ascensor porque la galantería es una forma de coqueteo y de conquistar a una mujer de tal forma que sean galantes con sus mujeres estrictamente con sus mujeres no tienen que ser descorteses con las demás no sé cuál es la lajá la de acá les dirá cuál es la lajá fuera de los lares con ministros con personas especiales no sé a lo mejor ellos dicen que te digo simplemente la idea general de lo que es la cabellosía y la galantería para explicarles lo importante que es para una mujer que se le dé el honor que se le dé cabot la entrada el mejor sitio el mejor paraguas la mejor esa galantería coincide con la obligación del hombre para con la mujer pero solamente con la suya no con otra la mujer tiene diversas obligaciones entre las diversas obligaciones que tiene casi todas son obligaciones que coinciden con la casa y solamente dos corresponden para con el marido y se las voy a deletrear dicen así darle el interés darle lo que necesita al hombre darle lo que necesita al hombre se refiere también en las cosas materiales y aquí en Jejamín fueron muy muy perspicaces en ser detallistas en que la mujer sea inteligente para saber lo que necesita su marido y les voy a decir dos detalles pequeños que son imprescindibles para un hombre ustedes se casaban con un hombre que vivía en una leonera cuando eran solteros ¿se acuerdan lo que es leonera? o no digo que dicen esa palabra leonera es una habitación muy destartelada que siempre tiraban las ropas interiores en el suelo nunca tenían orden en los armarios siempre estaba todo desprolijo y cuando ustedes se casaron con él dijeron bueno este hombre está acostumbrado a tener en su casa hecha un zoológico pues ahora ¿por qué me voy a suajar a tenerlo todo perfecto? si además la chic se lo vino hoy y sepan ustedes señores que el hombre es tremendamente sensible al orden él será el hombre más desordenado del mundo pero no soporta que su casa esté desordenada y no se lo dirá se avergonzará porque él es fatal pero es tremendamente sensible al orden y otro detalle importantísimo en el hombre que también la mujer lo puede hacer con mucha sencillez es el tema de que cuando mi marido tiene hambre ni oye ni habla ni veo ni oye ni habla ni veo es como un bebé llora pero no llora me da vergüenza y entonces la mujer se fala ¿pero qué te pasa hoy? ¿por qué no le dice una palabra de cariño? ¿qué es desagradable? ¿no le dice ni buenas tardes? y el hombre ahí con la cara esperando no le dice que me tiene preparado de comida seguro que tiene cualquier cosa y no sabe que tengo hambre y ella ¡qué carácter! y no dice nada increíble no vas a decir nada el hombre tiene hambre pero ¿saben señoras? el hombre tiene hambre no de comida no de comida francesa de una aceiturita con un trocicito de sabor no carne con patatas eso así de sencillo es el hombre así que si ustedes quieren ver cambiar la faz de la T de un hombre ya saben la casa ordenada y carne con patatas funciona maravilloso el que la mujer tenga en su casa que su casa esté casher que se preocupe del casher es tan así tan fuerte que el marido no puede preguntar o poner en duda si una casa es casher o no es casher así que se tiene que fiar del casher de su mujer así que no puede mandar a sus mujeres a un shir con el rabia cal para que sepan bien cuáles son las salajot pero en realidad el hombre no tiene que poner en duda el casher de la mujer porque la mujer es la responsable del casher de su casa igual que es responsable de la educación de sus hijos así que todas esas obligaciones que son para el hogar están consultadas dentro de la Torah como obligaciones para con el hombre y hay dos mitzvot más que son también la de Tarata Mishpaha la de mantener la pureza familiar que depende de la señora y es también para con el marido y es una se imputa también como obligación para con el marido y la de la azote hacer su voluntad esta es una mitzvah muy difícil de cumplir para las mujeres eso de que la mujer se tenga que subyugar a la voluntad del marido es una de las cosas más difíciles de digerir en nuestros días porque aparenta ser algo como antizeminista o como anti o como racial y sin embargo Hazard entendieron muy bien de que si bien el hombre es la cabeza de la casa la mujer es el cuello del hombre y el cuello es el que mueve a la cabeza por eso cuando Hazard dijeron que una mujer inteligente es la que construye su hogar es la que hace entender al marido de que él maneja la casa aunque en realidad ellas son las que dirigen desde abajo porque así es lo que ocurre pero puestos en práctica ya que estamos en reyes prácticas si están ustedes declarando su hogar y están en el cuarto mes y tienen que poner las cortinas y viene su mamá a decirle pero hija no te pegan las cortinas azules con el sofá verde lo que ustedes tienen que decirle es mamá muchas gracias lo consultaré con mi marido y procuren que el marido lo escuche porque entonces ya avisamos a Cristo totalmente pero hacer depender que su voluntad o la voluntad de la casa depende del marido forma parte de todo ese kabod y es una mitzvá especial que tiene que hacer la mujer para con el marido de entender que el marido es el que tiene que regir lo que es la vida de la casa tanto en su nivel físico como en su nivel y el espíritu y justamente nos vamos hacia el hombre que es donde más obligaciones hay para con la mujer nos queda una con la mujer que la vamos a dar al final pero ya no me da tiempo a vestirla porque la sota fue muy divertida así está también muy divertida así que se da un saludo seguro pero le voy a decir dos concretamente que tiene la mujer que hacer el hombre que hacer para con su marido el hombre tiene que hacer con su marido una mitzvá muy especial una mitzvá que se llama albish albish significa proporcionarle ropa la pobre no tiene nada que vestirse aquí ella tiene que vestirla la pobre no tiene nada en el armario nunca tiene nada que vestirse la mitzvá te va a obligar a cierras pero es impresionante pero hay que entender fíjense como Hazal se metieron en la psicología profunda de la mujer para entender que cuando van en el armario se les cae encima y digan no tengo nada que ponerme hay que entender por qué para la mujer la ropa es parte de la extensión de su piel de tal forma que cuando una mujer se pone una ropa o un vestido que ya se puso una vez el vestido es viejo entonces soy vieja y yo no soy vieja yo no soy vieja entonces la mujer quiere algo nuevo porque ellas son jovencitas dobles no soy vieja entonces el hombre tiene que comprarle un vestido porque si no tienen una vieja en la casa todo el día todo el día y además una vieja cascarrable así que lo mejor que pueden hacer es hacer las mitzvot que dice el jenarín las mitzvot que son hay mitzvot de oraita mitzvot de rapaná hay mitzvot hay mil hagin en general todos los hagin el hombre tiene que preocuparse con su mujer compre una vez un vestido algo nuevo que tiene que hacer y no se dejen engañar por las mujeres que son muy tzaticot y que siempre no hace falta no hace falta porque esas mujeres con las ollas y con todo llegan en el sed de pesaj así y cuando están ustedes en el pleno sed de pesaj están emocionados con toda la agadá y dicen y me escuchan y estoy muy cansado he estado trabajando todo el día todo el mes entero pero basta con que le compre un pañuelito pañuelito chiquitito una joya pequeñita una cosa nueva están toda la noche deleitándose con su cosita en todo tengo que ser felices como los niños chicos como los cabellos igual así que sean inteligentes y hagan lo que dice el jatán cómprenle su vestimenta es muy diferente el hombre señores el hombre no tiene nada que ver con esto yo estoy orgullosísimo que mis zapatos tienen para mí muchas veces me da rabia muchas veces me da rabia digo ¿cuántos años tiene este traje? tres, cuatro, cinco años y la verdad que he cambiado no logro ni adelgazar ni engordar ni nada y se limpia y para qué pero al hombre le encanta cortar relicias no se ha fijado que el hombre no tiene la relicia no tira los zapatos no tira los cinturones las formatas destrozadas y las mantienen los libritos y los cuadernitos ahí amarillos destrozados y no tienen porque el hombre no entiende las cosas así para el hombre no existe ese concepto de novedad es algo natural hay otra mitzah importante en la mujer hay otra mitzah importante que tiene el hombre que es algo que la mujer y que es tremendamente importante esa mitzah se llama la de atapel atapel significa preocuparse de las cosas pequeñas de lo hombre y si no explíquenme por qué justamente a ti en el momento que estás más preocupado te toma tu mujer y te pide no más colgado el cuadro pero faltan carpinteros en este país y además la lavadora se estropeó y no llevaste a ti pero no sabes marcar el teléfono del técnico ¿qué pasó? pero no ellas quieren que ustedes vuelguen en el cuadro ellas quieren que ustedes sean que se caen a llamar al técnico no llaman al señor estamos de viaje y le dicen ¿cómo estás? bien me duele mucho la cabeza pues tomate una aspirina ya no me tomé tomate dos pues no pero no funciona chica pues no sé tomé con cuatro aspirinas yo también pero la mujer no quiere eso la mujer cuando les llama para decirle que les duele la cabeza lo que quieren es que le digan lo siguiente por favor parito no tengo mucho mucho la cabeza ¿qué puedo hacer? no me digas que te duele la cabeza ahora mismo agarra un helicóptero y te llevo y te traigo y te traigo y te traigo se acabó y no llamo de ver nada eso es lo que quiere la mujer la mujer lo que busca es atención como niño que llora igual la mujer quiere atención quiere simplemente que la mujer se encargue de él así que voy a caminarles por el cuento el que todo el mundo me conoce a mí por la grabadora por el cuento siguiente estábamos en el año 91 está corriendo el año 91 cumpliendo la guerra del golpe y me encontraba ahí en Holanda terminando de preparar el catálogo de lanzamiento de nuestra empresa que se iba a hacer un catálogo de un lanzamiento de todo europeo y llevábamos cuatro meses fuera en esa época Joshua M. Nager Joshua es Joshua M. Nager es su melliza son mellizas con otro hijo y tenían creo que 5 o 6 añitos o 7 o 6 añitos y estaban en Madrid yo me encontraba en ese momento en Holanda en un momento difícil porque llevábamos cuatro meses fuera yo había vuelto un chapat a casa nada más pero había pasado cuatro meses fuera había estallado la guerra del golfo mi mujer estaba sola con los niños chicos y realmente preocupada de tal forma que una tarde cuando ya se proponía a la empresa cerrar la sesión para salir al flote con la empresa dijimos que íbamos a hacer una sesión de cuatro horas a puerta cerrada en la que no permitimos que ningún teléfono interfiriera en nuestra reunión así que efectivamente nos sentamos todos le dijimos al secretario cerramos los teléfonos de la época no existían los teléfonos portátiles los que casi no existían y nos cerramos la puerta cerrada de repente a la hora número 3 llaman a la puerta Monsieur Benzalon y yo si es mujer que está llamando que es urgente la guerra del golfo sola en Madrid yo aquí los aeropuertos se mostrará así que le agregando el teléfono le digo dime ¿cómo estás? le dije bien estoy bien lo que pasa es que se ha roto la lavadora un técnico me ha dicho que la pieza de Holanda es más barata que aquí así que por favor no vengan detrás de esta pieza se imaginan se imaginan lo que le puede decir al teléfono en ese momento yo no sabía la bajar no sabía pero siempre le cuento esto para sentir la vergüenza de no haber respondido como corresponde y de no haber entendido que lo que le le hacía falta a mi señora en ese momento era una palabra de cariño era una palabra de la palabra de asociarme con su pesar de llevar cuatro meses sola encargándose de los niños pequeños señores las mujeres necesitan su atención las mujeres expresan su falta de atención a través de cosas pequeñas y la alajá se fijó de tal forma que dijeron Hazar que el hombre tiene que a papel preocuparse justamente de las cosas pequeñas sin llamar al técnico no es una llamada telefónica es la preocupación de atenderles a ella es la preocupación de hacerles y de tener detalle de hacerlo eso para ella créanme que vale la pena la mujer responde por mil cada esfuerzo que se les haga sacado